Durante la presentación de esta iniciativa acusaron a las clínicas donde se lleva a cabo la irrupción voluntaria del embarazo que ocultaban información a las mujeres embarazadas que acudían a ellas. Parten de una premisa totalmente falsa. Las mujeres que acuden a esas clínicas ya han decidido y no quieren sufrir un auténtico acoso y derribo moral para que acaben tomando decisiones por coacción. Lo más fraglante y cruel de esta iniciativa es querer obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto para ayudarles, según dicen, a tomar una decisión. Ustedes no quieren que tomemos las decisiones libremente, quieren que seamos coaccionadas y quebrantar psicológica y emocionalmente. ¿Han pensado en aquellas mujeres que tienen totalmente clara en su propia libertad tomar esta decisión? ¿De verdad pretendes hacerle pasar por ello? Quieren que una decisión tan dura, muy dura, posiblemente la más dura de todas sus vidas, esté coaccionada por gente que vive todavía en la sombra del fascismo. Lo que pretende es atraparnos en un sistema patriarcal y opresor. No lo vamos a permitir porque ese conservadurismo rancio, ese conservadurismo carca, ese conservadurismo anticuado y cutre es lo que traen hoy la ultraderecha a estas Cortes de Aragón. Gracias por ver el video.